Los índices de obesidad que se tienen en Durango resultan alarmantes, pues de cada 10 pacientes mayores de 20 años, 7 están en sobrepeso y obesidad, mientras que en los niños es el 30% de la población quien presenta esta condición. Lo preocupante es que estos infantes desarrollarán de forma temprana padecimientos crónicos como hipertensión y diabetes. Así lo indicó Oscar Vladimir Campos Moreno, director de la Clínica de Diabetes de la Secretaría de Salud. Así es, realmente sabemos que la obesidad como un factor de riesgo para las diferentes enfermedades, bueno pues es una situación como usted lo dice, que ha despertado un punto de interés porque son muchos factores que se pueden asociar a esta enfermedad. Sabemos que la diabetes, la hipertensión, los problemas de grasas en la sangre, incluso algunos cáncer y problemas articulares se asocian a esta enfermedad. Entonces de ahí la importancia que nosotros tenemos que tener como ciudadanos, de tomar en cuenta que este factor es prevenible, para poder evitar estas enfermedades. Sin embargo, vemos que como sociedad no hacemos muchas veces el caso que debemos de tener en el aspecto de llevar una dieta saludable, de tener una vida activa para poder evitar o poder revertir esta enfermedad. Así es, bueno realmente si vemos que la sociedad, uno como sociedad, somos los que no tomamos las acciones que deben de ser. Muchas veces buscamos situaciones prácticas para bajar de peso, pero ya sobre muchos estudios, sobre muchas maneras de poder manejar el problema de sobrepeso y obesidad, sabemos que un plan de alimentación adecuado y una actividad física adecuada pueden revertir, incluso no a lo mejor buscar un peso ideal, pero sí poder nosotros tener un beneficio a disminuir estos factores de riesgo.